y a su vez dominar lo que es el funnel del retail e-commerce, que es cómo adquiro clientes y cómo profundizo a nivel de SKUs o a nivel de profundidad de categoría o amplitud de categoría, mi catálogo. ¿Por qué? Les voy a dar un par de ejemplos. Porque hoy la ecuación de adquirir clientes a nivel de CPC, CPA y orgánico, CPC es costo por clic, CPA es costo por adquisición y orgánico. Estos dos primeros son plata. Este segundo es menos plata. O sea, es orgánico, no es que resulta sin costo, es un costo mucho menor. Hoy la ecuación es 70-30. 70% tráfico pago, 30% tráfico orgánico. Y aquí, en la línea de P&L, si vieron aquí, la línea de P&L en el marketing está entre un 7 y un 15%, depende de la categoría. Depende del vertical, si es food o en food o bienes digitales. Si yo a cualquier retailer, a cualquier comercio minorista, le digo que tiene que invertir entre el 7 y el 15% en marketing, salgo volando por la ventana. ¿Por qué? Porque normalmente un retail no invierte más del 2 al 5% en marketing. Entonces, tengo que entender por qué el tráfico, por qué este funnel de adquirir clientes cuesta tanto y cómo lo comparo con el funnel tradicional del retail tradicional. Que en el retail tradicional, por ejemplo, la tienda física es tráfico. Entonces, el alquiler de la tienda física, yo no se lo imputo a la línea de marketing. Es dentro de los costos de operación. Pero, en el caso del online, como no tengo ese tráfico orgánico de la tienda física, lo tengo a través de las herramientas de marketing que me traen tráfico. Y por eso es tan importante que la ecuación pase de 70% tráfico pago, 30% tráfico orgánico, la ecuación haga al revés. Se transforme, si quiero que sea sustentable y rentable, que el 30% sea tráfico pago y el 70% sea tráfico orgánico. Y lo vamos a ver al final del taller, cuando veamos cómo generar tráfico. Y después, a su vez, yo una vez que tengo, vamos a ir a un caso de Electro, un B2C, Empresas con Consumidores, Electro, categoría Electro, si yo tengo 3.000 SKUs a nivel de mi catálogo, si yo profundizo la categoría y duplico los SKUs, manteniendo la misma cantidad de tráfico, manteniendo la conversión, que es cuánta gente termina comprando de la gente que entra, yo voy a duplicar, si duplico el tráfico, voy a aumentar entre un 20 y un 30% la facturación. Y esto es matemático, y es casi matemático. Si yo profundizo la categoría, si yo tengo más SKUs, que es algo que pasa en el local físico, si yo tengo un local más grande, con más producto, vendo más. En el online, si yo tengo un catálogo más profundo, tengo más producto para ofrecer a las personas que entran aquí, tengo más posibilidades de vender. Y manteniendo la tasa de conversión. Y lo más probable es que le aumente la tasa de conversión. Si yo amplío categoría, yo vendo Electro y amplío una categoría vendiendo hogar, o vendiendo cualquier otro producto relacionado con Electro, o no, pero relacionado, generalmente si está relacionado, el aumento va a ser entre un 10 a un 25%. Estos son los niveles de profesionalización que yo tengo que, y el nivel de arte que yo tengo que manejar de los cuatro pilares y los cuatro claves. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de las empresas que hoy en Argentina están siendo exitosas a la hora de incorporar estos nuevos puntos de venta y puntos de contacto digitales? Gracias. Gracias por ver el video.